hola hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy Doryelly y este día chicos estamos nuevamente en Dino Bash 3 o Dinos vs Warriors y chicos vamos a seguir voy a entrar vamos a seguir chicos y es que ya estábamos en la siguiente isla ya no me recordaba chicos pero íbamos a empezar esta isla si esta es la que vamos a empezar la isla pirata chicos así que vamos a ver cómo es esta isla pero primero vamos a recibir nuestro cofrecito ahí está moneditas y tarjetitas tengo muchas cosas por mejorar chicos ya vamos a ver qué mejoramos primero vamos a ir a conocer esta isla y vamos a ver si la podemos pasar completita de momento sólo me dice que puedo usar raptor chicos qué es esto y que puedo seleccionar tres hechizos pero de momento no vamos a irnos sólo con el raptor vamos a ver por qué chicos tenemos que irnos sólo con un raptor vamos a empezar a sacarlos ahí viene el pirata chicos ahí viene el pirata y vamos a sacar todos los raptores que podamos porque este nivel es sólo de raptores gran manada de raptores y ni proyectiles ni nada chicos qué hiciste y estos piratas son súper fuertes vayan me vienen golpeando muy fuerte al raptor chicos ya se acercaron al huevito no puede ser ya perdí chicos o no 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 vamos a mejorar al raptor chicos necesito mejorarlo vamos a ver en cuánto tiempo vamos a seguir mejorándolo ahora sí me da un minuto chicos así que bueno en lo que estamos jugando se va a mejorar este raptor ya lo mejoramos un poquitito así que bueno vamos a seguir otra vez en este nivel tiene que estar mejorado el raptor para poder estar en esta isla o para poder pasarla chicos vamos a ver ahí viene ya un poquito mejorado vamos a ver si resiste más los chicos siempre sólo dos golpes resiste y mal chicos pero lo que sí que golpea un poquito más fuerte así que bueno vamos a ver si ahora sí podemos pasar este nivel vean ahora sí ya acabamos con los primeros dos ahora sí creo que lo vamos a pasar chicos y ya lo pasamos chicos ahí está estaba súper fácil lo único que teníamos que mejorar a los raptores y bueno vamos a continuar tenemos que pasar esos cuatro niveles chicos completar la primera isla y vean que ahorita vamos a conseguir el primer dinos chicos y ya podemos mejorar al factor así que lo vamos a mejorar y siempre chicos sólo con raptor vamos a ver y tenemos que rescatar al dilofo chicos ya vi que nos van a dar al dilofo en esta isla en este nivel así que bueno vamos a ver si lo pasamos súper rápido y ahora no me di cuenta chicos puse a mejorar al raptor pero no sé en cuánto tiempo va a estar así que bueno vamos a esperar y vienen más fuertes estos trogloditas chicos les están pegando más duro a mis raptores y los raptores y los raptores nunca sale chicos las manzanas son súper difíciles de conseguir acá vamos a ver no puedo hacer ni una manada de raptores chicos ahorita si es una pequeña manada solo con dos no puede ser no dejan de salir esos trogloditas ahora sí vamos a derribar la barrera y ahí está chicos conseguido ya el nivel ahí tenemos ya chicos y tenemos tarjetitas para el dilofo también y aquí viene ya el dilofo saurio vamos a ver dilofo escupe varias balas desagradables desde lejos ahora vamos a tener dos dinosaurios en este otro nivel chicos vamos a ver si ahí está y podemos mejorar al dilofo así que vamos a mejorarlo chicos ahí está y vamos a irnos a la isla vamos a ver cuesta nueve manzanas el dilofo chicos vamos a empezar sacando raptores y ahora el dilofo vamos a ver qué tanto qué tan bueno es el dilofo chicos qué tanto daño hace lo malo es esto chicos se acerca súper rápido y no necesito sacar más dilofo los dilofos son buenos vean cuánto le baja de vida pero no puedo no puedo sacar más raptores mi dilofo chicos vamos a sacar otro dilofo ahí está hoy por favor necesito necesito manzanitas ahí está ahí están chicos ahora sí ya a pasar este nivel es súper sencillito ahí está derribamos ya la barrera y ahí está chicos ya lo conseguimos ahora vamos al último nivel de esta isla chicos y tenemos evento en este juego también chicos que hemos desbloqueado ahora una nueva línea temporal si es eventos un mundo diferente para las etapas de tiempo limitado suena bien hay grandes recompensas por supuesto pero estos eventos son todo un reto creamos nuestro propio equipo de dinosaurios para proteger el huevo para progresar tendremos que hacernos más fuertes en la línea argumental vamos a comprobarlo dice vamos a ver chicos y tengo cuatro días para este evento veamos no tienen nombre chicos así que bueno ya vamos a entrar solo vamos a ver este último nivel chicos vamos a ver vamos a mejorar al raptor y al dilofo ya que tengo unas moneditas y bueno vamos a seguir por acá chicos vamos a ver si vienen nuevos trogloditas vamos a ver si vienen nuevos trogloditas es empezamos sacando raptores y vienen los pistolaros chicos son los bandoleros vamos a ver si puedo sacar un dilofo ya saqué dos raptores ahí está y vamos a ver si puedo sacar otro dilofo y vamos a ver si puedo sacar otro dilofo todavía no el raptor más raptores más raptores uy no llegó súper cerca chicos ay no me derrotaron al dilofo no necesito dilofo chicos y vean que raro que aquí no me dan ningún proyectil chicos ya 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 no mi huevito ahí está el dilofo ya está pero este chicos el raptor se va a tardar mucho tiempo bueno vamos a seguir uy no me gusta no tener proyectiles chicos esto no me gusta para nada vamos a ver son fuertes estos dinos digo estos trogloditas vamos a ver ahora ya saqué un dilofo ahora tengo que sacar muchos raptores todos los raptores posibles chicos para que no me derroten rápido no uy 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 por favor no llegaron es que los los que disparan chicos los que están hasta atrás son los que me acaban a los dilofos no me quedé otra vez no puede ser llegaron llegaron súper rápido chicos vamos a ver otra vez pensé que iba a estar más sencilla esta hila chicos pero me hacen falta los proyectiles necesito proyectiles para poder pasar a este nivel vamos a ver voy a sacar solo raptores ahora mientras acabamos con estos bandoleros que están acá ahí está ahora sí vamos a sacar todos los raptores posibles ahora ya estamos más cerca de la barrera chicos pero no puedo ahí está vamos a ver si puedo sacar al dilofo ahora ya ya que pasamos el nivel chicos vamos a sacar al dilofo ahora viene ya barrera barrera uh la barrera chicos que pasó poquito le hacía falta necesito sacar más raptores ay sí solo con raptores voy a poder pasar este nivel chicos vamos a ver por favor raptorcitos ahí está ahí está y solo un poquito le hace falta a la barrera chicos es un poquitito lo que le hace falta y no nos podemos acercar mucho chicos salen muchos y muchos trogloditas ahora sí no podía sacar dilofos chicos solo con raptores podía pasar este nivel y vean aquí me van a dar esta bola chicos la bola de hielo vamos a ver el proyectil bola de hielo has besado alguna vez a un yeti daña y congela a los cavernícolas ahora tenemos desbloqueada la siguiente isla chicos vean ahí está y en esta isla me van a dar al tricer que chivo ahora vamos a ver que es lo que nos dan en este cofrecito en el cofre isla ahí están las gemas y solo eso solo tarjetitas para la bola de hielo vamos a mejorarla quiero ver por acá está hay que mejorarla chicos ahí está y vamos a ver a los dinos no los puedo mejorar solamente a snappy a anki y al tir pero no chicos así que bueno vamos a meternos al evento y vamos a ver si podemos hacer algo acá vean que aquí me dan ya me dieron estos tres dinos chicos vamos a ver vamos a poner este y los disparos bueno esos disparos están bien así que bueno vamos a ver que tal es chicos es chiquito es pequeña la la el recorrido aquí chicos de la barrera uy mamacita vamos a ver que tal nos va chicos vamos lo bueno que aquí tenemos proyectiles eso sí me gusta vamos a ver pero necesito muchos proyectiles por favor no quería sacar al t-rex chicos pero creo que no lo voy a poder sacar uy no no lo pude sacar chicos quería sacar al t-rex y ya no tengo vidas vamos a ver en vez de este vamos a sacar al tilofo y los proyectiles voy a cambiar este por este y voy a mejorar a este no lo puedo mejorar bueno vamos a ver este nuevo equipo y voy a ver un anuncio chicos para la energía bueno chicos conseguí una vida así que bueno vamos a ver qué tal esta vez qué tal nos va con este nivel voy a ir sacando raptores desde ya y la bola de hielo chicos se activa súper rápido bien eso está súper súper bien así que bueno voy a seguir sacando muchos raptores y yo creo que sí vamos a poder pasar este nivel chicos vamos a seguir congelando a estos mientras sacamos esto ahí vamos vamos bien vamos mal no no puede ser no chicos me derrotaron otra vez está difícil está difícil chicos así que bueno en un próximo video vamos a estar haciendo esos niveles chicos vamos a ver aquí tengo esta nueva isla que la veremos también en un próximo videito por ahorita ya pasamos la primer isla de los piratas chicos está súper súper chiva y tenía esa complicación chicos de que teníamos solamente un dinosaurio que era el raptor sólo con ese podíamos hacer las batallas aquí contra los cavernícolas y bueno pudimos pasar todas las todos los niveles de esta primer isla pirata así que bueno aquí me voy a quedar espero que les haya gustado el videito y si les gustó recuerden dejarme muchos deditos arriba suscríbanse a mi canal para seguir viendo más videitos de Dino Bash y nos vemos en un próximo videito bye 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 Gracias.